¿Cómo descontaminamos instituciones públicas que hoy cuentan con cantidades enormes de PCB como resultado del desmantelamiento de los transformadores? sino también cómo dejamos instancias, mojones, hitos de la política pública para que esa situación tenga la menor posibilidad de repetición para que no estemos encontrando permanentemente soluciones que derivan necesariamente en problemas ambientales y para que en todo caso el análisis de los métodos o procedimientos tecnológicos que puedan parecer superadores en diversas instancias contengan en su misma identificación la verificación respecto de cuál es el riesgo posterior de tal manera de poder estar estableciendo su aplicación o no o quizás el método o la forma o la dosis en que esas soluciones son aplicadas Desde el área legal del proyecto elaboramos y apoyamos en la tramitación de todo lo que tiene que ver con los convenios de colaboración y cooperación con distintos organismos del Estado La importancia de celebrar convenios entre organismos es asumir y fortalecer las obligaciones que como organismo partes del Estado se han tomado y asimismo dar cumplimiento también con los compromisos internacionales que Argentina forma parte a nivel internacional Eso justamente es para afianzar o para responsabilizar más que nada a los distintos organismos con lo que le cabe a cada uno de la responsabilidad en lo que hace a la gestión integral de estos residuos que están contaminados con PCB desde el proyecto asistimos técnicamente, económicamente y administrativamente a los poseedores ya sea para la inscripción del registro todo lo que tiene que ver con la autorización para la exportación y además damos todo el soporte administrativo que se necesita para dar cumplimiento a la parte operativa que está establecida en el anexo de colaboración ¿Por qué es importante esta decisión? porque es algo que muchas veces la sociedad le plantea al Estado que el Estado no se hace cargo de aquellos procesos de contaminación o aquellos hechos que puede llegar a generar el propio Estado y que no los trata El mercurio es una sustancia altamente peligrosa y al ser considerada como tal tiene un impacto muy negativo en la vida de las personas no solo en la salud sino también en el ambiente como el objetivo principal del proyecto es minimizar el riesgo que representan estas sustancias en función a eso ha delineado una serie de actividades desde implementar una gestión de identificación y remediación de sitios que contengan mercurio o COPS además de actualizar inventarios de sustancias químicas peligrosas dentro de los que se encuentra el mercurio y tiene además una línea de proyectos pilotos específicas de mercurio uno es la eliminación de una cierta cantidad de toneladas de desechos del sector minero que posee el mercurio Impulsar el convenio de Minamata implica llevar a cabo políticas públicas para dar cumplimiento a las obligaciones que Argentina asumió mediante ley 27.356 que es una ley nacional para mencionar algunos es proteger a la salud humana y al ambiente de las emisiones y liberaciones que genera el uso del mercurio y por lo tanto realizar todas las acciones necesarias para tratar de disminuir justamente ese uso del mercurio y trata de proteger lo más posible lo que es el ambiente y la salud humana Los bifenilos policlorados o mejor conocidos como PCBs son sustancias que se sintetizaron hace muchos años en los años 70, 80, se fabricaban en el mundo y se usaron para distintas cosas por sus propiedades, sobre todo su capacidad dieléctrica se usaron como aceite aislante en los transformadores eléctricos años de investigación nos dieron a conocer que estas sustancias eran tóxicas muy peligrosas o causaban un daño muy grande al ambiente y la salud en el caso de Argentina, Argentina fue pionera la ley 25.670 se publica en el año 2002, se reglamenta en el 2007 pero básicamente establece tres cosas uno, la prohibición de la fabricación, el uso y demás para el año 2010 la creación de un registro nacional de poseedores de PCBs como tercera medida, presentar un plan de eliminación para darles tratamiento ambiental y garantizar que se eliminen de manera segura El Ministerio de Ambiente es autoridad de aplicación de convenios en materia de desechos peligrosos que el convenio de Basilea, que controla, regula lo que es el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación porque cuando vos exportás residuos peligrosos no solo estás hablando de toda una gestión que hacen los generadores quienes son poseedores de estos residuos, sino una gestión a nivel estatal y la verdad que es la primera vez que a través de un proyecto vamos a poder destinar fondos de ese proyecto al tratamiento concreto de los residuos peligrosos cuando se elaboró el proyecto se le dio suma importancia a esto de pensar en estas desigualdades de género con respecto a estas sustancias y productos químicos entonces dentro de nuestras tareas hay varias líneas de acción que estamos haciendo desde el proyecto algunas tienen que ver con la generación de datos e información de mujeres y diversidades con respecto a cómo se ven afectadas por estas sustancias y productos químicos desde el proyecto trabajamos también con poblaciones que se ven afectadas por diversos motivos o bien porque viven cerca de sitios contaminados con estas sustancias y productos químicos o porque trabajan en contacto con ellas también hay un trabajo planificado con estas poblaciones tanto con mujeres, diversidades y varones para tender a la igualdad de género digamos que está en la base del objetivo de desarrollo sustentable de Naciones Unidas número 5 que es precisamente ese Estas políticas públicas tienen como objetivo beneficiar a la sociedad ya sea a aquellos que fueron particularmente o que son particularmente perjudicados de modo directo o a la sociedad en su conjunto porque lo que se está haciendo es subsanar una situación que perjudica al bien común que en este caso es el ambiente El desafío creo yo de la agenda pública ambiental es empezar a formar parte de la agenda de otros espacios de toma de decisión porque en definitiva todo lo que hacemos o todas las decisiones políticas que se toman en distintos lugares del Estado tienen un efecto en el ambiente y eso es indudable La acción ambiental es ahora Argentina Unida Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y y y y y y y y